Con el ánimo de detener el denominado carrusel de las prescripciones al interior de la Secretaría de Hacienda Distrital, haciendo más efectiva la notificación de la existencia de deudas por parte de los ciudadanos, señalado por la Contraloría como la mayor debilidad de esta cartera que permite la situación desde hace más de una década, la dirección de esta adelanta una campaña de gestión al interior de la misma, unificando diferentes plataformas informáticas para garantizar el flujo constante e impenetrable de la información. Lo que hemos hecho es integrar los ya existentes, estamos hablando de un web service por parte del banco y de parte de nuestro departamento de sistema, estamos hablando del sistema Mateo con el cual cuenta la alcaldía y además de eso integrado con el sistema de la fiducia. ¿Qué hacemos con esto? Estamos triangulando la información y con eso nos atrevemos a decir que es imposible manipular un documento que es otro de los mitos que se ha formado de variar o alterar alguna cifra que esté en el sistema. Además se adelanta otra campaña dirigida a la ciudadanía con el fin de mantener la confianza y sembrar la cultura de pago oportuno a través de incentivos para determinados casos y el accionar jurídico en otros. Estamos trabajando en un tema de incentivos para vigencias anteriores, va a venir una campaña masiva que le hemos llamado la campaña del billón de pesos en la cual queremos invitar a los ciudadanos a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda y hagan acuerdos de pago. Entonces digamos que eso es un tema para aquellos ciudadanos que desafortunadamente tienen, digamos así, por cultura tributaria, esperar que pase el tiempo y que las deudas prescriban, pues queremos decirle que en esta administración estamos trabajando, adoptando todas las herramientas necesarias para que efectivamente este tipo de situaciones no sea presente. Recalcó el secretario que bajo su dependencia fungen más de 300 personas que de acuerdo a su mandato han logrado aumentar en 5 puntos el recaudo de impuestos de la ciudad en año y 3 meses de gestión, pasando de 43% de pago a 48 por cada 100 pesos de deuda al distrito.